Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo este video explicándole una historia que me pasó ayer y bueno, la razón de por qué no pude ser directo. Ayer me tiraron preso, la ciencia me metió a mi casa, digo, diciendo que era un allanamiento, que todo es quieto, y yo por salir con mi celular a grabarlos y a pedirle la documentación si era verdad y comprobar. Estos policías me agredieron, me golpearon, me apuntaron con el revólver, me estaban quitando el celular, dijeron que me iban a cascar por grabarlos. Uno de ellos era cachaco y bueno, no le caí bien porque lo estaba grabando y le grabé la cara, y en el momento que me estaba apuntando también. Y bueno, lastimosamente el video, mi mamá tuvo el gran error de borrarlo, pero era la prueba que tenía contra ellos. Esto sucedió ayer, llegaron con una orden de allanamiento supuestamente, la cual nunca pude leer porque no me la dejaron ver. Simplemente me dijeron, leyeron los cargos y todo eso. Como en ese momento me encontraba yo en la vivienda, solamente yo fui el responsable de lo que se encontrara ahí. Llegaron con una orden de encontrar droga, que se acusaba que había droga en mi casa y cosas así. Yo al no saber nada, yo comencé a grabarlos, ¿no? Normal, yo estaba inocente, no sabía nada. Luego de eso, en uno de los cuartos, bueno, en el cuarto que dormía mi primo, le encontraron droga y precisamente me echaron todos los cargos a mí de esa droga. Como él no se encontraba en ese momento, yo fui el responsable. Más que todo me lo echaron a mí porque lo estaba grabando. El policía dijo, ahora te voy a llevar preso a ti. A ti es que te voy a empapelar por andar de alzado y por andar buscando problema. Entonces, por maricón te voy a meter preso. Así se fueron las palabras que me dijeron. Me golpearon, me echaron hacia atrás, hacia el patio y me comenzaron a golpear en la espalda. Simplemente porque quería grabarlos. Entonces, quería comprobar que tuviera todo el proceso bien legalizado. Creo que estoy en mi derecho de grabarlos. Entonces, eso me lo negaron también. Después que me echaron para el patio, se pusieron cada uno en un cuarto. Me dijeron, venga usted, póngase aquí al lado mío y póngase a ver si encontramos droga en esos cuartos. Comenzaron a revisar todos los cuartos de la casa hasta que llegaron al de mi primo. Y efectivamente encontraron droga. Entonces, a mí fue el que me empapelaron, me echaron la culpa de todo eso. Me tomaron la foto como si me lo hubiesen encontrado a mí. El policía me dijo, ahora te voy a embalar a ti porque tú eres el alzado y no sé qué. Y me tomaron las fotos y toda esa vaina. Luego de eso, mi primo llegó. El que dormía en ese cuarto, mi primo llegó. Y bueno, él le dijo la verdad, que la droga era de él, que él se echaba las culpas. O sea, que todos los cargos eran para él, pero que me dejaran quieto a mí porque yo no tenía nada que ver en eso. Y la verdad era así. Ustedes saben que yo ando en YouTube y les expliqué, yo soy YouTuber, parcero. Yo no tengo nada que ver en eso. No me metan en eso, hoy es el cumpleaños de mi hijo, por favor, no haga eso. Y no, no le valió. El policía le valió madre a ese cachaco porque era como el jefe de ellos. Y le dijo, no, usted también se me va. Usted cállese. Usted tiene que ir porque si yo les dije que si no la encontrábamos, a usted le íbamos a sembrar la droga. La droga, que si no encontraban droga en mi casa, ellos la iban a sembrar para que me llevaran a mí. Todo porque simplemente los grabé. Pero nada, después de ahí comenzaron a registrar mi cuarto. Y lastimosamente eso fue lo que más me dolió, que hayan registrado mi cuarto. Para nada, porque no encontraron nada en mi cuarto, sino que vinieron, ellos sabían que ahí no había nada. Entonces fueron, fui a robar, se me robaron lo único que tenía para él. El único dinero que me quedaba, que estaba ahorrando con mi esposa para el colegio de mi hijo. Y de verdad, eso fue lo más doloroso de toda esta historia. No me importó que me hayan metido preso y que me haya tenido que dormir en el piso de esa celda. Que en verdad, ustedes saben que estaba agripado. Y gracias a ese piso frío, brother, donde me tocó, porque entre otras cosas, esa celda ya estaba muy llena. Entonces no había donde dormir. Me tocó, había como hacinamiento. Nos tiraron en el suelo, que gracias a Dios no pasó nada. Mayores, porque esa es otra historia allá adentro, que también se las voy a contar después. Pero estos tipos, bueno, después de eso, que me nos llevaron para allá, para el encierro, para la cárcel y todo eso. Nada, me trataron como un ladrón, como si yo fuese sido responsable de esa droga. Aunque mi primo se dijo que él era el responsable, que me dejaran quieto, el policía no hizo caso. Él dijo que tenía que llevar a mí, porque sí, porque le daba la gana. Entonces me llevaron a mí. Lo que más piedra me dio de todo esto, brother, es que se robaron la plata y el celular mío, viejito, con el que hacía stream, brother. Con el que hacía stream en Crack en 2018 PM, no sé si recuerdan ese celularcito que era más. Se me pegaba un poquito, pero no, yo viví hermosos tiempos con él. En serio, lo recuerdo, tengo viejos recuerdos de él y además también se lo robaron. Se me llevaron todo, bro. Eso en verdad creo que es una de las peores cosas que hay, que uno confiando en la policía y ellos terminan es robándole a uno. Y de verdad, sin encontrar ninguna evidencia en mi cuarto ni nada. Se llevaron, entraron simplemente, fue a robar. En el cuarto de mi tía también le robaron la platica que tenía el negocio de Novaventa y de unas galletitas se las partieron. Se robaron un paquete de galletas, esos manes fueron a robar. Entraron más bien, fue a robar. Hasta el mismo policía me dijo, venga, deme ese cargador que lo estoy necesitando. De lo muy descarado que ya estaba, mejor regálemelo, venga. Y para nada, porque me echaron para otro cuarto y se terminaron metiendo y se me robaron todo eso, bro. Pero ¿sabes qué? A mí lo que más piedra me da y lo que yo quisiera denunciar sería eso, bro. Que me robaron la platica que tenía juntada para mis hijos. Ustedes saben que yo tengo dos hijos y... No, bro, qué doloroso eso, ahora me quedé sin nada. Y además con esta gripa que me aumentó y ahora estoy de lo más lindo, acusado de haber robado, de haber tenido, perdón, de haber tenido droga en la casa, todo eso. No, y que gracias a Dios todo salió bien. Gracias a Dios todo salió bien porque no me encontraron nada. O sea, yo estaba limpio, ¿sí me entienden? Y mi hoja de vida era limpia, es que yo no tenía nada que ver. Entonces, claro, ahí mismo me echaron para afuera, aunque cometí un error y espero que si a alguien le llegue a pasar un caso como este, parceros, ellos lo ponen a firmar un papel donde dicen que tiene que firmar o que ese es algo rutinario. A veces, bueno, el man me dijo mentiras, me dijo que solamente eran rutinarios, que eran los derechos que me habían leído, que solamente tenía que firmar y ya. Pero yo, muy abeja, logré ver unas películas donde la gente no firmaba, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa si no firmo? No, no pasa nada, no firmes y ya. Entonces, yo no iba a firmar. Y el chico al ver que yo no iba a firmar, colocó, bueno, entonces el presidente aquí no quiso firmar. Después, cuando reseñó eso, me dijo, ahora vas a ver, te voy a hundir bastante, ahora te va a ir peor, maricón, ahora te voy a hundir. Y ya yo por miedo me tocó firmar. En verdad, ya yo estaba psicológicamente devastado, ya cualquier amenaza que me hicieran, ya creo que ya le copiaba de tantos golpes e insultos. Y de verdad, ya me tocó firmar por esa vaina. Y ojalá, si a alguien le pasa este caso, les pido, por favor, que no firmen nada, bro, hasta que no tengan un abogado. Porque ese fue el error más grande que yo cometí. Eso fue como aceptar los cargos. Me vine a dar cuenta ahora, lo último, que yo aceptaba los cargos de esa droga. Mi abogado de oficio, bueno, aunque no fue un abogado de oficio realmente, fue un abogado de la familia, de parte de mi papá, de mis primos, de mis familias. Y bueno, él me dijo que no tenía que firmar nada. Y otra cosa que sí que no me dejaron fue denunciar los golpes, aunque no me parecieron hematomas. Y bueno, si no tienes hematomas, no te pasan, no puedes denunciarlos. Y era el único video, era este, parcero. Y ahora que lo vengo a revisar, a ver cómo quedó mi mamá. Lo había eliminado y solo quedó esa fotico. Que un primo le tomó la fotico al video y nada. No tengo ni prueba ni nada. Por eso, parcero, le pido de corazón que me ayuden a compartir este video. Ojalá llegue a alguien que sí me pudiera ayudar con esto. Hacer una denuncia contra estos tipos. No solo por los golpes que recibí, sino quebró por la plática que se robaron en verdad. Yo sí la estaba necesitando y eso es lo que más me dolió. Y nada, dañarme la imagen. Yo creo que en este mundo uno tiene muchos tropiezos, parceros. La vida es casi injusta. Pero aquí en Colombia a las personas buenas les pasan cosas malas, parcero. Uno que está queriendo echar pa'lante a lo bien. Y nada, siempre tratan de dañarte todo. Tus sueños y todo eso. Pero, bro, yo sé que esto no me ha aguantado. Ustedes saben que a mí no me aguanta nada. Yo voy pa'lante, familia. Y gracias a ustedes de verdad por verme este video. Y esto les explico. Esto es la razón por la cual no pude hacer directos ayer ni antiayer. Pues porque duré casi 24 horas encerrado. Gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.